¡Ali! Semana final. ¡Ali! ¡Abre, por favor! ¿Qué? ¿Se acuestraron a Memetian? ¿Quién se atrevió a secuestrar a mi nieto, Ali? Alístate que nos vamos. ¿A dónde? ¿Crees que ese hombre nos dejará vivir luego de esto? ¡Mi papá vendrá a rescatarme! Él vendrá, pero no sé si tú lo veas. ¿Por qué no me llevaste contigo? No te preocupes por mí. Yo haré todo, lo que sea necesario. Amor y travesuras. Lunes, 3 de la tarde. Lunes, 3 de la tarde.